La danza Animero Toro Chutay Es una danza que se realiza en el distrito de Ibitaca, provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco. Esta costumbre se realiza en homenaje a la Virgen del Rosario y se baila cada 8 de octubre. En ella, el mayordomo pasa el cargo, siendo acompañado por sus familiares y el pueblo en general, donde el hombre levitaquino demuestra su valentía al entrar al ruedo con su pincho rojo y a la vez la mujer también torea con su pollera. Los mayordomos cantan, bailan al son de la música, demostrando su alegría, y los mayordomos atienden a sus acompañantes, dándole de bebé la caña brava y la chicha de cobra. Luego de realizar esta costumbre, cada uno se retira a sus respectivos hogares, pero con el compromiso de reencontrarse en una nueva oportunidad. Están listos los niños del segundo grado B y van a bailar Toro Chutay. Fuertes aplausos para ellos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!